y mi hermano porque con que él te hizo eso con un bate que era y que aleja que te hace eso no no pero di no ven este partido de brazos como le dicen a él lo va a buscar preso de la hora como le dicen a él el nombre del él te partió el brazo con un bate en dos zapatos y cuál fue el motivo dame brazos